La gente de Catemaco quiere recuperar ese orgullo y esa ilusión de ganarse el dinero con el sudor de su pretería. Con esa misma comisión hoy arrancamos en Catemaco delante del Comité Directivo Municipal, delante de las autoridades que nos acompañan los agentes, los subagentes, delante del ICRG y los representantes generales estaremos gestionando los proyectos y defendiendo a los sectores y a las organizaciones y, por qué no decirlo, a nuestros maestros que tanto nos han dado. La gente de Catemaco El Jornel Caballo es de cambio, es un buen candidato y yo sé que va a ganar porque lo apoya. Catemaco Catemaco Recuperemos la grandeza de los justas, recuperemos la grandeza del campo, recuperemos la grandeza de las tradiciones, recuperemos la grandeza del turismo que tanta falta le hace a este municipio que sin duda es incomparable, incomparable con ningún otro sitio en la República Mexicana. Catemaco Catemaco Catemaco